Un empresario fue asesinado de varios disparos tras acudir a un campeonato a jugar fútbol en San Juan del Urigancho. Ya ni siquiera en estos espacios se puede disfrutar de un momento ameno. El amigo de la víctima también terminó herido al intentar defenderlo. Nuestra compañera Jessica Lara está en el lugar y nos va a contar esta trágica historia. Jessica, muy buenos días. ¿Cómo están compañeras? Buen día. Así es, en efecto, observen ustedes, es aquí en esta loza deportiva que ayer este hombre alrededor de las 3 de la tarde viene, como todos los fines de semana, por supuesto, a hacer deporte junto a sus amigos. Sin embargo, llega una motocicleta, entendemos, con dos sicarios a bordo y atentan contra su vida. Disparan contra este hombre y acaban con su vida inmediatamente. En este transcurso en el que era atacado este hombre, Claudia Eli, su amigo intenta protegerlo y ha resultado también con varias heridas por impacto de bala. Él ha sido trasladado, por supuesto, a un centro de salud. Sin embargo, la vida de este otro hombre ha fallecido. Además, la familia lo que está exigiendo, por supuesto, es que las autoridades vengan y también investiguen cuanto antes. Vamos a mostrar también, por favor, si volteamos la imagen, hay una cámara de seguridad de un negocio que apunta directamente hacia la zona del ataque, compañeras. Es esta cámara de seguridad que va a ser clave para poder identificar la motocicleta y también a estos dos sicarios que han acabado con la vida de este hombre. Lo que nos indicaba también la familia, compañeras, resaltar es que este hombre, su familiar, no iba a venir este domingo a las 3 de la tarde a jugar. Sin embargo, por insistencia de algunos amigos, terminó llegando a esta zona. Sin embargo, ya sabemos el trágico desenlace que le ha tocado atravesar. La familia está, por supuesto, conmovida, está también sorprendida por este ataque. Ellos aseguran que no conocen de que su hermano haya sido víctima de algún tipo de extorsión, compañeras. Ha sido a plena luz del día cuando aquí habían varias personas transitando, compañeras. Bueno, el horario ya no importa, ni lo que esté cerca tampoco garantiza seguridad. Lo hemos visto en otros escenarios, una comisaría cerca del lugar donde asesinaron a alguien, donde le robaron a alguien. Así que esperemos que la cámara que está cerca de este negocio logre identificar a quiénes y cómo es que llegaron a este lugar. Pedirle al dueño de este negocio que pueda poner sus imágenes a disposición de la policía. Desde aquí también solidaridad para esta familia y nos mantenemos, Jessica, muy de cerca a estas investigaciones. Siete ya con cincuenta y cinco.